Un parte de Victoria entregó el exalcalde de Barranca Bermeja e Ingeniero Mario Evan Neme luego de la aclaración hecha por el Consejo Municipal sobre la vigencia del Acuerdo 007-2014 que fija las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio. Entonces quiero invitar a todos los comerciantes a que a partir del día de hoy elaboren el formulario, lo llenen y lo presenten de acuerdo a las fechas que se establecieron para que a partir de hoy hasta el 25 de mayo lo hagamos disciplinadamente como lo hemos venido haciendo a través de la historia como comerciantes de Barranca Bermeja. Para el exalcalde Evan Neme todos los comerciantes se favorecen con lo acordado el pasado fin de semana. Todos ganamos, ganó la administración y ganó el comercio organizado porque se recepcionó la queja, se vio que era justa, que el incremento había sido exagerado y bueno, los gananciosos somos todos. Sobre el liderazgo de Evan Neme al frente de la Asociación de Comerciantes en las protestas que motivaron el exagerado cobro del citado gravamen el exalcalde sostuvo que el comercio organizado es una fuerza importante. Mi posición con la marcha y con el sector gremial es un acompañamiento yo soy comerciante de toda la vida y creí importante acompañarlos porque la reclamación era muy justa. Aquí estaré siempre desempeñando la labor de comerciante, demostrador. Con base en lo normado en el acuerdo 007-2014 a partir de este lunes se inicia el pago del impuesto de industria y comercio en Barranca Bermeja.